Ah, ya me acordé. Esta parte de acá creo, ¿no? Ah, ya, ya estoy. Soy el señor de río. Sí, ¿por qué no? Snowdin. 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 A ver, ¿qué lore tendrá un din? Creo que me lo puedo terminar hoy, sinceramente. Era Waterfall. Oh, ok. Vámonos, mes, mes y mes. Yo creo que me lo termino hoy, de delay. La sala que va antes de la sala de las linternas. Ok. Gracias, señora Parca. Si mal no me equivoco, debe ser por acá, la casa de un din. ¿Será esta? Está cerrado. A la izquierda. Oh, mira. Está Papilos, incluso. Ojo, jo, el humano ha llegado. ¿Listo para pasar un rato con Mundín? Tengo un plan para que os hagáis muy amigos. Bueno, esto va a ser muy incómodo. Asegúrate de darle esto. Le encantan. Hola, Papilos. ¿Preparado para nuestro entrenamiento 1 a 1 extra privado? Oh. Ok, entendí eso. Apuesto que sí. Y he traído un amigo. Hola. No creo que nos... Oh, incómodo. ¿Por qué no entráis los dos? ¿Sale trigo? Oye, nunca había visto a un din de su forma. Toma, un din. Mi amigo te ha traído un regalo. Por cuenta propia. Eh, gracias. Lo... Pondré con los otros. Wow, sí, tiene un montón. Entonces, estamos listos para empezar. Vaya por Dios, me acabo de acordar. Tengo que ir al baño. Diver... ¿Qué carajo? ¿Por qué se...? ¿Qué? Bueno, es Papirus. ¿Qué les puedo decir? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Has venido a restregarme tu victoria por la cara? ¿O humillarme más aún? ¿Es algo de eso? No. Entonces, ¿a qué has venido? He venido a hablarte de la amistad. Ay, si tan solo Twilight estaría aquí. ¿Crees que voy a ser tu amiga, eh? ¿Verdad? ¿Contigo? Sí. En serio, qué encantador. Acepto. Vayamos a divertirnos en los campos de la amistad. Y cantar. ¿Por qué iría a considerarte tu amiga? Si no fueras mi invitado, ya te habría dado una paliza. Eres el enemigo de los sueños y esperanzas de todo el mundo. Nunca seré tu amiga. La, 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 lárgate de mi casa. Jope, qué pena. Pensaba que Undín podría ser tu amiga. Pero supongo que lo he sobreestimado. No es apta para el desafío. ¿Desafío? ¿Qué? Papyrus, espera un segundo. Maldita sea. ¿Crees que no puedo ser tu amiga? Fuajaja, qué chiste. Podría ser mi amiga de un debilucho como tú en cualquier momento. Se lo mostraré. Escucha, humano. No vamos a ser solo amigos. Vamos a ser los mejores amigos. Voy a hacer que me quieras tanto. Que no serás capaz de pensar en nadie más. Ok, eso es un poco creepy. La venganza es dulce. ¿Por qué no te sientas? Ya. A ver, hay que sentarnos. ¿Se sientas y progresas? Sí, ¿por qué no? Cómodo. Iré a por algo de beber. Cha, 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 ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Todo puesto. ¿Qué te apetece? ¿Me van a cocinar? Bueno, está bien. Eh, Undín. A la cocina. Oh, sí. Quería decirlo. La primera vez la terminé matando y ahora va a enseñar algo para mí. Que oye. No te levantes. Eres el invitado. Siéntate y relájate. Ok, es un poco... Creo que es un Dere, ¿no? Eh... La quiero... ¿Qué hago? La opción correcta. ¿Eh? ¿Eh? Marchando. Puta, pensé que casi la mato, sinceramente. Un DIN cocinando. El agua tardará un momento en hervir. Qué incómodo. Vale, ya está. ¿Qué me iba a creerlo? Que un DIN iba a terminar siendo, pues, una mujer latinoamericana. Aquí tienes. Gracias por el tecito. Cuidado. Está caliente. No está tan caliente. Bébetelo de una vez. Le das un servo al té. Está riendo. Pero aparte de eso, está bastante bueno. Está bastante bueno, ¿verdad? Nada excepto la mejor para mí, queridísimo amigo. Bueno. Oye, ¿sabes? Es algo extraño que hayas elegido ese té. Té de flor dorada. Ese es el... Ese es el tipo favorito de Asgore. De hecho, ahora que lo pienso, me recuerdas un poco a él. Los dos sois unos flojuchos. Más o menos. ¿Sabes? Te cría era muy... Irrasible. Una vez, para demostrar que era fuerte, intenté luchar con Asgore. Remarco el intentarlo. No puedo darle ni un solo golpe. Y lo que es peor, todo el tiempo se negó a contraatacar. Me sentí muy humillada. Después se disculpó y dijo algo absurdo. Perdona, ¿quieres saber cómo derrotarme? Dijo que sí. Y desde entonces me entreno. Un día, durante las prácticas, por fin lo derribé. Me sentí mal. Pero él se mostró radiante. Nunca he visto a nadie orgulloso de que le patee en el trasero. En fin. En resumen, continúo entrenándome. Y ahora soy la líder de la Guardia Real. Así que ahora soy la que entrena a los pardillos. ¿Cómo, eh? ¿Papyrus? Ah, como... Entrena como, por ejemplo, Papyrus. Bueno, siendo sincera, no sé si puedo dejar que Papyrus entre a la Guardia Real. No le digas que he dicho eso. Wow, cuánto chisme. Es que bueno, quiero decir, no es que sea débil. El chico es de lo más fuerte. Es solo que él es... Es demasiado bueno e inocente. Es decir, mira. Se suponía que debía capturarte. Y en su lugar ha acabado siendo tu amigo. Un momento, Steven. Nunca podría enviarle a la batalla. Acabarías... Acabarías hecho trizas. En parte es por eso. Que empecé a enseñarle a cocinar, ¿sabes? Así tal vez tenga otra cosa que hacer con su vida. Wow, soltó toda la sopa. Oh, lo siento. He hablado por mucho tiempo. Se te ha acabado el té, ¿no? Te traeré más. Espera un segundo. Papyrus, su clase de cocina... Se suponía que le tocaba ahora mismo. Y si él no está aquí para tenerla... Tendrá que tenerla... ¿Qué? Eso es. Nada nos ha unido más a Papyrus y a mí que a la cocina. Lo que significa que si te doy su clase... Seremos más cercanos de lo que puedas imaginar. Guajajajaja. Tienes miedo. Vamos a ser los mejores amigos. Qué intensa. Empecemos con la salsa. Verga, se puso Shonen de golpe. Vamos. Machácalos con tus puños. ¿Con fuerza? Sí, sí, sí. Nuestros corazones se unen... ...contra estos sanos ingredientes. Ahora es mi turno. Diablos. Pero por ahora... ...toca añadir los tallarines. Los tallarines caseros son los mejores. Cocinando con un din. Con fiereza. Porque a ella le gusta. Todo lo que sea duro. Todo lo que sea firme. Todo lo que sea potente. Se los dije. Ahora toca remover la pasta. Adelante. Pulsa Z para remover. Remueve con más ganas. Ta, 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 ta. Más ganas Z, 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 Z. Deja que lo haga yo. ¡Qué intensa! ¡Verga! Subir la temperatura. ¡Qué intensa, huevón! O sea... Mantén pulsado. ¿Derecha? Ok. ¿Qué derecha? ¡Ah, ya! Que queme. Más caliente. Pero... Más caliente. Maldita sea. ¡Ah, deja que lo haga yo! Pero... ¿Quién va a romper la cocina? ¿Ves? Ruta pacifista, muchachos. Ah... Tío... Con razón a Papyrus... Se le da tan mal la cocina. Ah... ¿Qué toca ahora? ¿Álbum de recortes? ¿Pulseras de amistad? ¿Cantar cambios? ¿O a quién engaño? Le he pifiado mucho, ¿verdad? No puedo obligarte a quedarte bien, humano. Hay gente que no se lleva bien y punto. Si esa... Si así es como te sientes, lo entiendo. Y si no, podemos ser amigos. No pasa nada. Porque si no somos amigos... Significa que puedo destruirte sin remordimientos. ¿Qué? He sido derrotada. Mi casa está en ruinas. Incluso he fracasado para ganar tu amistad. Se acabó. Ya no me importa que seas mi invitado. Una última revancha. Todo es parte de ambos lados. Supongo que es un combate... Family Friendly. ¡Vamos ya! Ataque falso. Pretende desabalanzarte contra Andín con todas tus fuerzas. ¿Qué? ¿Es lo mejor que puedes hacer? Incluso atacando con toda tu fuerza. No puedes ni intentar lastimarme. ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero lastimarte. Al principio odiaba ese numerito tuyo tan... Edulcorado. Pero la manera en que me acabas de golpear... Me recordó a alguien con quien solía entrenar. Ahora sé que no solo eres un perdedor blanducho. Eres un perdedor blanducho con un gran corazón. Igual que él. Escucha, humano. Parece que Asgore y tú estáis destinados a luchar. Pero conociéndolo probablemente no quieras hacerlo. Habla con él. Estoy segura que podrás convencerle de que te deje ir a casa. Algún día... Algún humano malo caerá aquí abajo. Y tomará su alma en lugar de la tuya. Y tomaré su alma en lugar de tuya. Tiene sentido, ¿no? Oh, y si llegas a lastimar a Asgore... Tomaré las almas humanas, cruzaré la barrera... Y te moleré a palos. Para eso son los amigos, ¿cierto? Fu, ju, ju, ju. Ahora salgamos de esta casa en llamas. Bueno. Nos lo hemos pasado bien. Nunca había conocido a Ondín de esta forma. De igual forma a Papyrus. ¿Cómo será el otro, el de que toca música? En otra parte, supongo. Mientras tanto, supongo que pasaré el rato con Papyrus. Así que si me necesitas, pásate por Snowdin, ¿vale? Oh, y si necesitas ayuda... Dale un toque a Papyrus. Estaremos en el mismo sitio. Así que yo también podré hablar. Bueno, pues hasta luego, Piltrafa. Supongo que ahí acaba esta parte, ¿no? Suena como si ahora... Como si ahora aquí solo viviera el fuego. Bueno, nos vamos. Un toque quiere decir que van a tener delicioso. Ya lo shippeo a Ondín con este Papyrus. Ahora sí, nos vamos por el río. Supongo que el río está acá. Oh, no, no, no. ¿Dónde era? Creo que era por acá. Ahora sí, nos vamos hasta... Sí. A Hotland. Y esa sí es la última parada. Creo que sí lo termino hoy, muchachos. De hecho, sin relleno, sin nada. Hasta el momento, la ruta pacifista es más... Es que siento que es más para conocer a los personajes. O sea, a los que yo mataba. Tenían cierta... Una cierta historia. Oh, esta parte de acá sí es echidori. Es echidori, la verdad. Muy, muy divertida. Ah... Hola, Dr. Queso. ¿Ah? ¡Madre! ¡Madre mía! No esperaba que aparecidas por aquí tan pronto. No me he luchado. Apenas estoy vestido. Bueno, vamos a saltarnos esa parte. No, no afecta la trama esa parte. Ahí está. Ahí viene, viene, viene. El mejor voz. El mejor voz, definitivamente. Para mí. De entre... El mejor voz. Mi favorito. Oh, sí. Bienvenidos, bellezas. Ahí está. Al concurso de hoy. Este va a ser... No, no. Incluso si me parece... Esta parte del juego la voy a disfrutar otra vez. Esta parte del juego la voy a disfrutar otra vez. Gainshow. Metatón ataca. Supongo que... Gritar, gritar va contra las reglas, empecemos con una facilita ¿Cuál es el premio por responder correctamente? Dinero, piedad, más preguntas, coche nuevo, la D Ya me acordé, el concurso continúa Piedad Aquí tienes tu fabuloso premio ¿Cuál es el nombre del rey? Asgol, correcto, que gran respuesta ¿De qué están hechos los robots? Demasiado sencillo para ti Y aquí tienes otro fácil Dos trenes, ta 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 Maravilloso gente, estoy asombrado, que lindo, que bello, que hermoso, que locura ¿Cuántas moscas hay en este carro? Siempre he querido un saludo de Juan Saludos Sandy y Ship, un fuerte abrazo Ah, las alertas están desactivadas ¿Qué? ¿Por qué? A ver, a ver ¿Están activadas las alertas? ¿Por qué no sé su...? No, sí está activo No apareció Vamos, ¿Cómo vas memoria? A ver ¿Qué monstruo es este? El concurso continúa ¿Besarías un fantasma? Claro que sí, claro que sí ¡Claro que sí! El concurso continúa Aquí va una simple ¿Cuántas letras hay en el nombre Metatom? Por supuesto, esa es muy sencilla para ti El concurso continúa Casi lo ataco, ¿eh? Es hora de sacar la artillería pesada Oh, oh, esa me la sé Ese lado del caracol Ya dijo la respuesta Alphys, Alphys, Alphys No estarás ayudando porque sale a nuestro concurso ¿De verdad? Oh, tendrías que haberme lo dicho Voy a formular una pregunta La cual seguro que sabéis Que sabe la respuesta ¿De quién está enamorada la doctora Alphys? Asgore Undine No lo sé ¿El humano? Ah, de Asgore no creo De Undine tampoco ¿Sí? ¿Qué? ¿De Undine? Pero, ¿y Papyrus? ¿Qué más todavía? Incluso el humano lo ha adivinado Sí, grabate su nombre En los márgenes de la nota De Undine ¿De Undine? ¿Vale? El nerd se enamoró de la mamada Como en la vida real Bueno, 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 bueno Con la doctora Alphys ayudándote El show pierde toda la atención dramática A la próxima más drama Más sangre Y más bla 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 Y más bla 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 Objetos tienen un llavero, hasta te registraron en la red social, número bla 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 bla, listo. Alphys actualizó su estado. Oh, ya me acordé, qué castroso que es Alphys. Es más castroso que... A ver, Alphys está enamorado de Undine, ¿cierto? No es la primera que me encuentro o que me ayuda, ¿cómo se llama ella? Alphys está enamorado de la mamada. A ver, ¿cómo se llama el primer ser con el cual me encontré? Su nombre, Toriel. Y está enamorado de Undine, Alphys es mujer. Oh, mira, tijeras. Y está enamorada de Undine, ¿cierto? Ja, ja, buenas tijeras. ¿Te imaginas a Drogh jugando esto y luego darse cuenta que es algo homosexual? Actuar. Ah, lo hago lo mejor que puedo. Oh, genial, sus ataques son extremos ahora. Tú, 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 tú. Bulking danza orgulloso al torrededor. Ah, mira, ya está. Piedad. Me he dado cuenta que a veces aumenta un poco la dificultad y a veces se hace un poco más fácil dependiendo del enemigo. Eso, eso. Vamos a hacer un speedrun. Vamos rápido. Buena, Juan. Buena. Buena. Ya me acordé de esta parte. Un avión, ¿qué carajo? Es un monstruo muy extraño. Coquetear, acercarse. Te acercas a Zundere Plain. Pero no demasiado. Ah, Zundere Plain. ¿Qué otaku? Es una Zundere y creo que sé tratar con estos. Zundere te golpea con su ala accidentalmente. Coquetear, a ver. Le dices a Zundere Plain que tiene un buen timón. ¿Qué? Pervertido. Eh, pinche Zundere. Creo que era el otro. Era el otro. Era el otro. Pero no demasiado. Eh, eh. Bueno. Si, no. Sube. La dificultad es bien pendeja. Aumenta la dificultad. O se hace más... O se hace más fácil dependiendo. Me voy a sacar más. Eh, humano. Parece que se está repitiendo lo mismo. ¿Será que tengo que hacer otra cosa? Ah, ya, ya. Ya entendí. Debo agarrar el verde. Para acercarme a Zundere Plain. Mira, qué suerte. Me estoy acercando más y más. Ya la puse caliente. Y ahora vamos a... Listo. 60 de oro. Gracias a Zundere Plain. Hay una sartén tirada en el suelo. ¿Lo tomas? Sartén quemada. Supongo que se venderá esa pendejada de algo. Nos vamos por acá. Ya me acordé. A ver, el naranja... Es en movimiento, ¿cierto? Bien. Azul, me quedo quieto. Movimiento, quieto. Quieto, movimiento, quieto. Wow, qué bien lo estoy haciendo ahora. ¿Nos vamos? Momento de speedrun. Seguimos, seguimos. Qué jodido, qué jodido, qué jodido es, ¿no? Con su mensaje de mierda. Ah, las llaves. Primero acá. A ver si me acuerdo. Ah, ya, 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 ya me acordé. Listo. Espera, 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 espera. No, 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 no. Aguanta, aguanta, aguanta. Ah, qué pendejo. Y ahora sí. Y se va poniendo más difícil el puzzle. Listo. Solo tengo dos balas, así que era algo así. Listo. Listo. Creo que sí me lo termino hoy, muchachos. Sí, sí me lo termino hoy. Con lo que estaba donado, creo que ya es suficiente. No te deja en paz, ¿no? Qué castroso, muchachos. Antes tenía que leer todo el texto porque pensé que era importante. Pues ahora ya sé que sé a dónde va la historia de él. Oh, el show de cocina. Oh, la, la. Cocinando con un robot atesino. Precalientado, bla, 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 bla. Ta, 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 ta. Con amor. Chef Ramsay. Has encontrado los huevos. Has encontrado la leche y has encontrado el azúcar. Perfecto, gran trabajo. Chaser Man. ¿Nos vamos? Si se pregunta por qué me salta el texto es porque básicamente ya sé esa parte de la historia. Entonces, me gusta cuando es nuevo. Cuando es nuevo. Jetspark. Jetspark. A ver, ¿qué tengo que hacer acá? Yo me olvidé Creo que no puedo Solo sobrevivir, ¿no? Solo llegar a la meta ¡Auch! ¡Qué pendejo! Ya está ¡Ey! Falta poco, falta poco, falta poco ¡Woohoo! Ya está ¿Nos vamos? Bueno muchachos, ya estamos en la parte... Creo que voy como un 70% del juego, tranquilamente Cada vez falta menos Hoy está haciendo un frío... Puff, olvídense Gracias, Bacasta, por el raid Gracias A ver, a ver, a ver ¡Oh! Acá estuve antes Entonces esto es ¡Oh! Entendí, entendí Nos toca ir al... Piso derecho 2 Yo no creo que estoy... Estoy más de un 60% de hecho Ya estoy por terminar el juego A niño llama No No Seguimos Enfriar... Calentar Calor, 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 calor ¡Wow! ¿Cómo escapo esa mierda? Calor, calor, calor ¡Qué pendejo! La sala está que arde Casi no... Ya está, ya está evangelizado ¡Listo! La palabra de Juan te bendice Seguimos Oh, f*** No, no hay forma acá Hay un delantal tirado en el suelo Lo tomas Tomar Has conseguido el delantal manchado ¡Oh! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Conchesú! ¡Ah! Bueno, funcionó A ver, recuérdate ¿Cómo era? Por abajo Ah, ya me acordé Ya me acordé Recuerdos de Vietnam Acá me demoré Me acuerdo que fue el puzzle Que más me demoró Ya me acordé ya ve, ya ve a ver, a ver, a ver ya... este es clave, este es clave a ver, a ver, a ver no, 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 no se viene media hora de puzzle no, 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 no espera, espera, espera no, 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 no tenía creo que... ¿se acuerdan? si se tarda ganamos votación ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya está? ¡Vaya! ¡Wow! ¡Lo hice la primera! ¡Como la primera vez! ¡Listo! Es que, obviamente, tenía que ser el gran Juan. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Nos seguimos! ¡Ni puta idea! ¿Cómo lo logré, güey? ¡Ah! ¡Oh! ¡Se viene buen combate! ¡Ah! Verdad, son un poco... un poco lentos. Susurrar, limpiar la armadura Intentas tocar armadura De general, tus manos se resbalan ¿Cómo? ¿Qué mano fuera de producto? ¡Ataque en equipo! ¡Qué suerte! Con el número 2 me dices A ver, a ver, a ver Limpia la armadura de general 2 El barrio que le enfría comienza a desprenderse ¿Cómo? ¿Qué calor? Bien, 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 bien Eso, eso, eso Vamos, vamos, vamos Un poco más, un poco más ¡Sumare! ¡Qué mamado! Ok, claro que la cagué Susurrar, le dices a general número 1 Que sea sincero con sus sentimientos Yo... Está tambaleando, está tambaleando Porque está nervioso No sé si... Tío No puedo No lo puedo aguantar más Así no ¿Cómo que? 0-2 Yo... ¿Cómo que me gusta? ¿Qué? Tu forma de luchar Pero los dos son... Los dos son... Me encanta ser... En este momento... Dross Pero... Pero yo vi la casa del Wu, entonces... El amor El amor homosexual Incluso entre monstruos Incluso entre monstruos del subsuelo Bueno... Que vivan los novios, supongo ¿Qué voy a evitar? Quiero decir... Jaja, casado, bro Jaja 0-1 ¿Sí? ¿Bro? ¿Quieres que... Vayamos a... Por el lado? ¿Después de esto? Claro, tío ¿Qué vio a los novios, pendejos? Oh... 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 Ay, qué bonita historia de amor Me... Me... Una estrella más Por la historia homosexual No era necesario Pero bonito Tu, tu, tu... Y ahí viene El programa El baloncesto es dinamita ¿Verdad, Kari? Qué lástima Que no pueda jugar con esa pelota Esa es una pelota de moda Marca de UNT Puede llevar Atención, espectadores Es una bomba O no Esa noticia deportiva Ah... Ah... Vaya, vaya Parece que todo lo que hay en esta área Es una bomba Ya me acuerdo Este perro es una bomba Este regalo es una bomba Hasta mis letras son Bombas Valiente, corresponsal Si no te activas todas las bombas Esta otra enorme Te reventarán en pedacitos En dos minutos Y no podrás seguir Haciendo reportajes en vivo Nunca más Qué terrible Qué divertente Pero, pero Vamos a nosotros Oh, oh, oh Esta parte Sí, muy Ve por ellas Joder Qué drama Qué drama Qué drama Qué, qué Qué hago Qué hago Luchar O Ya, ya Listo Esto Puta Perdí mucho tiempo Gran trabajo Sigue, sigue Sigue, sigue Sí, sí, sí Toc Toc Verga, verga, verga Ya está, ya está, ya está No, no la hago No, no la hago Chicos La verdad No, no la hago Tendría que hacer un milagro La verdad Tendría que hacer un milagro Si es que lo logro Wow Wow F*** 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 no, no lo hago ¡No, no, 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 no! ¡Ya está, por favor, debe que sí! ¡Uff! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Eso! ¡Qué suerte, weón! Eso fue como que... ¡Guionazo, comentan por ahí! Cerca, cerca, cerca. Muy, muy, muy cerca, la verdad. ¡Vaya, dons! O sea, ¿qué dicen? ¡Con un segundo es una locura, la verdad! ¡Es una locura! Le dije que este nivel es este mi favorito. Déjeme ver las alertas. A ver, un momentito. ¡Qué raro, las alertas! ¿Dónde están? ¿Será que las quité? ¡Gracias a Blonson VTuber por el raid! ¡Y justo iba a activar las alertas, pero... A ver, a ver, a ver... ¡Ya está! ¡Gracias a todos los que vienen de parte de Blonson VTuber! Estamos jugando Undertale, la ruta pacifista. Esta es la segunda vez que juego. Pero se supone que en esta ruta me van a dar un final diferente por no matar a nadie. Y está siendo difícil. A todos los que vienen de parte de Blonson, muy buena noche, chicos. ¿Qué? Ah, me acordé que es feo. Me acordé que es feo. Por eso me salto el texto, porque yo ya jugué esa parte. Entonces, no, no es mucha sorpresa para mí. ¡Nos vemos! Chicos, creo que sí lo completo, ¿eh? Quiero ver el final. A ver, ya me dio curiosidad. ¿Qué tanta diferencia hay con el final neutral? Oye, por cierto, en el teléfono... Caja dimensional A... El núcleo, te estás acercando, ¿eh? ¿Qué? No, no nos acabamos de hacer amigos. No puedes estar tan cerca... A ver, a ver, a ver, a ver... Chicos... Yo creo que ya lo termino, ya. De una vez. Piso izquierdo. Tercero. Uy, en el siguiente... En la ruta de genocida, supongo que debes matar a todos. O sea, no debes perdonar a nadie. Ya. Dejamos esa parte de ahí, de lado. Por acá. Por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, mira, el... Había un sundere y la otra cosa. A ver... Acercarme, obviamente. Uf. ¿Qué? Espera. ¿Qué? No entiendo. Tenía una bebida. ¿Qué pendejo? Ni me di cuenta, wevón. Estaba tan metido en la historia. Pero... Oh, qué vaca. Estaba re metido en la historia. Que no me di cuenta que solo me faltaba una vida. ¿Acabo de hacer un Juan? No sé, no, 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 no me había percatado. No, no me había percatado, la verdad. ¿Qué? Ya, ahora sí, ahora sí. Vamos a actuar. Acercarse a la sundere plane. Ojo, no me deja acercarme a la sundere plane. Joder. Eso. Eso. Ya está. Creo que la sundere plane ya está. Con Volkin creo que era animar. Y su ataque va a ser más, más extremo. Como que ya conozco la personalidad de cada uno de estos pendejos. Entonces, perdonar y listo. Ven acá, dinero. Uf, uf, uf. Son dos... Creo que es un tiro ahora, ¿no? Los tiros de tiros. Oh, fuck. Ahora solo es un tiro, entonces... Uh, lo logré la primera. Qué basado, vean, qué basado. Oh, fuck. Tu tu tu... Tu tu tu... Da, que pendejo... Da, quiero salir de ese infierno... Muy jodido... Ya, ya cae ese traidor... Ah, la mierda, cuánto texto, weón... Ya basta, ya basta... Y pensar que ese primer texto me lo tragué todo la primera vez... Y casi, 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 casi... Es un solo tiro, así que... No tengo ni idea... No, no, no... Así... 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 Ya... Metemos esto... Metemos esto... Igual, ¿no? Mmm... Que jodido... A ver, a ver, a ver, a ver... Dos acá... Uno acá... Meto primero este de acá... Meto este de acá... Meto este de acá... Mmm... Tendría que quedarse quieto... Ah... Este era el nivel que ya lo tenía, weón... Ya, ya me acordé... Ya me acordé... Ya me acordé... Es un... Me trajo un déjà vu... De que yo lo había hecho... ¡Vasadísimo, weón! ¡Vasadísimo! ¿Se acuerdan? En este tiempo... Eso sí... Perdí mucha vida... De ahí me curó... ¡Woo! Y ahora sí se viene el momento más esperado por toda Latinoamérica de su vida... ¡Ah! Se viene buen combate... ¡Buen combate! ¡Buen combate! ¡Buen combate! Objeto... Conejo canela... ¡Buen combate! ¡Buen combate! ¡Buen combate! ¡Buen combate! ¡Buen combate! ¡Buen combate! El delantal... ¿Qué? ¿El delantal? ¿Por qué? ¿Qué tiene el delantal? Objetos... Sartén... Delantal manchado... Tenía la vida llena... Pero no entiendo... ¿Qué tiene el sartén y el delantal? A ver... No entiendo... No entiendo... No entiendo... ¡Ah! Mira, mira, mira! Tiene más cosas, entonces... Ya... Mejor defensa... Y el sartén... ¿Para algo? ¿Para algo? ¿Para algo? ¿Para algo? ¿Para algo? Sartén quemado... Sí, pero no lo... No lo necesito ahorita... No lo necesito Ah, se viene... Se viene buen combate... Se viene buen combate... Ya me va a atrapar... Y ahí viene... Sale waifu Actuar Descripción Pagar 10 de oro Pagas 10 de oro Muffet reduce su ataque en este turno ¿Qué? ¿Se mueve por dinero? Vaya Creo que te queda mejor el púrpura Ya Forcejear Pagar 40 de oro ¡Está huevón! ¡Está huevón! Muffet ataque 38 Defensa Si te invita a su salón ¡Excusate! Piedad, damas Vamos bien, vamos bien Dejarte ir, no seas tonto Tu alma hará feliz a todas nuestras arañas Hasta el momento voy bien, ¿eh? Voy bien, muy bien, creo Oh, f***, 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 f*** Sube, 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 sube Mi kokorito, ¿no? Mi, 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 mi kokorito, ¿no? ¡Cuchasuma, cuchasuma! Ufff Ufff Perdonar La persona que nos abritió de ti Está hablando lento, está hablando lento F***, ahora sí está un poco más difícil Todavía, 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 todavía Nos ofreció mucho dinero por tu alma Su sonrisa era tan dulce y... Ya sé a quién se refiere, ya sé a quién se refiere Joder, estoy entre la espalda y la pared ahorita Quita mucha vida Suerte Oh, es hora de almorzar, no sé si Y aún no he alimentado a mi mascota Oh, su puta mascota Ya sé a qué, qué mascota se refiere No puedo perder nada contra ella Quita mucha vida Oh, joder, ahí viene, ahí viene, ahí viene Oh, f*** Con ese dinero, los clanes arácnidos por fin estarán reunidos Ya, mucho texto Déjame ir, joder, déjame ir Las arañas llevan atrapadas aquí por generaciones Ah, cagué, cagué, cagué No, joder, o sea, tengo unas ganas de matarla impresionante No te imaginas Pero primero veamos mi staff Ataque 5, defensa 11 A ver Defensa 11 Ataque, pues, no nos sirve ahorita Vamos Vamos Con el sartén Uff, creo que es muy tarde, ¿no? F*** Bueno, lo puedo tener como arma Pero también me da cura, supongo Pero vamos, creo que lo puedo terminar acá Actuar ¡Suscríbete al canal! Ya, 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 está bien. ¡Uff! Ya, viene la criatura. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Esta parte sí es pendeja. Ah, no me dio escape ahí. Acá, 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 acá. Bien, bien, bien. Oh, joder, qué salado. Es que sus ataques suelen un chingo. ¡Piedad! Esta demasiado la pendeja. El boomerang. ¡Buena esa! que salado, que salado, que salado no quiero curarme en el siguiente joder, como quita vida a esta pendeja ya, ya basta, ya basta conejo no lo sabía, las arañas llevan acá había muerto, acá había muerto, acá había muerto, acá había muerto ahí está, ahí está aunque intenten pasar bajo la puerta, el frío de Snowdin es letal para ellas ¿cuánto más? ¿cuánto más? fue un chingo ahí sigue y con todo lo que nos sobre... mierda, está muy difícil ya es suficiente, es hora de cenar, ¿no? carajo, ¿qué es esto, huevo? ¿qué, qué, 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 qué es esto? oh, la puta madre oh, no estás cerca siento que será el último siento que será el último, te juro que en la próxima ruta la voy a matar palabra de pendejo, me la cargo sí o sí a ver, este... usar ya objeto sartén usar ya, ahora sí, vamos vamos del 1 a 10, qué tan difícil es e... 6, 6 SARADA SEXUAL ASSUMPTE casi 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 no faltaba nada no faltaba nada para el canal y ahí viene 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 esta parte de acá no quiero perder ni una vida sigue qué suerte qué suerte qué suerte qué suerte qué suerte qué suerte no muere Juan coche tu madre coche tu madre ¡Eeeeh! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Oh, se me dolió, se me dolió! ¡Oh, puta madre! ¡Qué pendejo! ¡En el mapa! Justo en el más pendejo de todos, ¿eh? Es jodida porque la pendeja te quita un chingo de vida. ¡Oh, puta madre! Es hora de cenar, ojalá este sea el último, ojalá este de verdad sea el último Miércoles El patrón es cada vez más pendejo, este ya tiene que ser el último Bien, bien, bien Miren, ¿se acabó? ¡Fuck! ¿Cuánto más? ¿Qué? ¿Es un telegrama de las arañas en las ruinas? ¿Pero qué? ¿Dice que ellas te vieron y que aunque sí fuiste tacaño, jamás heriste alguna araña? Oh cielos, eso ha sido un gran malentendido Pensé que detenías odio a las arañas Seguro que la persona que nos pidió tu alma se debe referir a otro humano con camiseta de rayas Siento los problemas, deja que te compense Puedes volver aquí cuando quieras y sin ningún coste para ti Te atraparé y te dejaré jugar con mi mascota de nuevo ¡Fuck! 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 ¡ Princesa, sabes que te quiero mucho Oh mi amor, tienes que huir Pues el rey viene a por ti Oh mi amor, debéis marchar Aunque me parta el alma Te encerrearán en soledad Lo odiarás Y luego morirás Qué dolor Pues sufrirás Con flores de Sakura y todo, ¿no? Morirás Qué triste es el amor Mucho mejor que Bad Bunny Qué triste, qué triste que tengas que irte derecho a la mazmorra Bueno, adiosito Oh no, ¿qué debo hacer? Vamos Oh mi amor Ya me acordé de este puto nivel de mierda Oh no, oh no hermano Oh, lo siento, parece que te has quedado sin tiempo El poder del guión Bueno, texto que ya habíamos visto en el primer juego La 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 Metatón ataca Actuar Descripción Pues Chillar Gritas, no pasa nada Eso es todo cariño Yo voy despidiéndote Ese es tu teléfono Será mejor que respondas Oye, esto tiene mala pinta Pero no te preocupes El botón amarillo Ah, ya me acordé de esta parte Eso es todo cariño Ve despidiéndote Ahora pulsa Z Con hacks Espera, esto Cuenta Oh Lo taqué Me has derrotado Estoy nivel 1 No, no estoy Nada de nivel No cuenta Bueno muchachos Hacks Muchos pero muchos hacks Nos vamos Hasta el próximo nivel Ah, están ahí No, de ley que te compro todos los helados Tío Oye, pensar que sigo nivel 1 Ah, qué carajo Oh, me tienes que estar jodiendo ¿Saben dónde hay una tienda? Algo por ahí Necesito una tienda muchachos Creo que Para comprar muchísima vida A la causa Por aquí Conozco un atajo Bueno, aquí estamos Así que Tu viaje casi ha terminado Debes de tener muchas Muchas ganas de volver a casa Oye Sé lo que se siente Tranqui Aunque Creo que a veces Es mejor aceptar Lo que se te ofrece Aquí abajo ya tienes comida Bebida Amigos Tienes toda una vida Eso que tienes que hacer De verdad vale tanto la pena Olvídalo Yo te apoyo chaval No quiere que se vaya ¿No? No No quiere que yo me vaya Oye Déjame contarte una historia Soy un sentinela En el bosque de Snowdens ¿Cierto? Me siento ahí Y busco humanos Es algo aburrido Por suerte En las profundidades del bosque Hay una enorme puerta cerrada Y es perfecta para practicar Chistes de Toc Toc Así que un día Me pongo a saltar Soltarlos como de costumbre Toco la puerta Y digo Toc Toc Y de repente Desde el otro lado Oigo la voz de una mujer ¿Quién es? Así que naturalmente Respondo ¿Tolanda? ¿Qué Tolanda? Bien ¿Y usted? Entonces empezó A reírse a carcajadas Como si fuese El mejor chiste Que ha oído en 100 años Así que seguí Contando Y ella Se siguió riendo Ha sido el mejor público Que he tenido nunca Entonces una docena De chistes después Llama a ella Y dice Toc Toc Y yo digo ¿Quién es? Tomás ¿Qué Tomás? Un té Por favor Continuamos contando No chistes Durante horas Con el tiempo Me tuve que marchar Papyrus Se pone de mal humor Si no le leo Un cuento antes de dormir Pero ella me dijo Que volviese así Que lo hice Y volví Una vez Y otra Ahora es una traición Ya sabes El contar chistes malos A través de la puerta Pero un día Me di cuenta Que no se estaba riendo mucho Le pregunté Qué le ocurría Y entonces Me dijo Algo extraño Si un humano Cruza alguna vez Esta puerta Cuídale Y protégele ¿Lo harías por mí? Bueno Odio hacer promesas Y esa mujer Ni siquiera sé su nombre Pero hay A quien sinceramente Le gustan los chistes malos Tiene una integridad A la que no puedes decir Que no ¿Qué? ¿Sabes qué habría pasado Si ella no hubiera dicho nada? Estarías muerto En el sitio A ver si entiendo Los humanos Que llegaron Los humanos Que llegaron Antes que yo Sans Los cazaba Oh Me estoy confundiendo ¿Se acuerdan Cuando en el tirojuego Me dijo Eres un asesino? Wow Oye Anímate Tronco Wow Me dijo asesino Cuando él era No he hecho un gran trabajo Protegiéndote Así decir Mírate No has muerto Ni una sola vez Oye ¿A qué viene esa mirada? ¿Me equivoco? Chucha Tenía contexto Bueno Eso es todo Cuídate chaval Porque hay alguien Que se preocupa mucho Por ti Vaya 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 ¿Alguien sabe Donde puedo comprar Cosas amigos? Para Tener vida Así que Sans Me dijo asesino En el anterior vez Si ahora resulta Que él es el asesino Vaya A la derecha Del edificio Ya debo estar En un 85% Por ahí ¿Por acá? Tengo mucho oro No he subido de nivel Eso es cierto Pero A ver ¿Qué podemos vender? Oh por Dios ¿Podrías conseguirnos Unas Glamburguesas? Te pagaré Mil Bueno Comida Basura Cura 17 Na ¿Cuánto? Arma 12 De ataque Sombrero Vaquero ¿Será De la casa De alguien LOL? Ya Necesito Si o si Armadura 350 De oro Vendido ¿Estas Acuerdan De que era? Hay una mejor tienda Adentro Ok Ya compré Algo Así que Me estafaron Pinche Economía De mierda ¿No? Arriba A la derecha Hay una tienda Acá Esta Comprar Héroe legendario Muy heroico Sube Batalla Cura 60 No preguntes Por favor Wow Pero ya está Todo caro Comprar Una Hamburguesa Teniendo 20 HP Y te cura 17 Creo que está bien Cura 40 40 no tengo de vida Porque no he subido de nivel Entonces 120 Ya no tengo más Así que Eso es todo ¿Le vendo Una de las hamburguesas A la chica O no? Porque dijo Que quería hamburguesas ¿Le vendo? O A ver A ver A ver A ver Dame Dame A ver Dios Katy No tienes nada De autocontrol Perdón Porque obviamente Esa hamburguesa Es para mí Ni soñando Ah ¿Qué? ¿Tanto por gusto? ¿Qué pendejas? Adiós estafadoras Vamos a equiparnos Una vez Objeto Nos vamos a poner El sombrero de vaquero Objeto Sombrero de vaquero Ya está Usar Y lo que voy a desechar es Guante duro No me sirve ya Tirar También vamos a tirar El tutu viejo Que no me sirve tampoco ahorita No creo que ya lo vaya a vender ¿No? Creo que estamos en la parte final del juego Entonces Ah bueno No hace mucho daño Hay que terminarlo chicos Una vez el juego Llegamos a la parte final El ascensor no funciona Y soy una forma que funcione el ascensor Ya me acordé Te siento un frío horrible hoy en Lima En serio Hablar Aclaramente Fijalmente Supongo que esto A la Kazan Mirar fijamente Tu defensa aumenta a uno A la Kazan Ya los dos Los dos se han debilitado Sus dos orbes que tenían Se han debilitado Entonces Listo Eso Piedad Dale 60 de oro Seguimos A ver A ver A ver A ver Otro más Night Night Bloquea el camino Wow Es enorme Como chucha Lo evangelizo Eh Hablar Cantando Cantas una vieja nana Night Night Comienza a dar Cabezadas Cabezadas Cierra los ojos Mucho suerte Mucho suerte Mucho suerte Mucho suerte Mucho suerte Wow Que suerte Eh Hablar No hay respuesta No era Es la canción Es la canción Qué suerte Qué suerte Está cerrando Ya sus ojos Va a quedarse dormido Con este Con este Queda Listo Momento ZZ Se vio Shinoko 70 de oro ¿Qué? Pero no había Nada acá Pero acá Creo que me está Haciendo la trampa Es una trampa Ya me acordé Que cagón que eres De verdad Que cagón que eres Vamos 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 Listo No me acordaba Que era tan enredado Esta parte de acá Sinceramente Me recordaba Un poco más No sé Más directo No me acordaba Que estaba tan enredado Winsalot Y Final Froggy Te aparecen Rezarle Te arrodillas Y rezas Por tu seguridad No te rindas Bien 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 Ya Uno ya está Para Perronado Listo Falta solamente Esa Pendejada Pero Tienen un chingo De vida Que estoy en el nivel Número 1 Nada más O sea Me van a matar Amenazar ¿Qué carajo es mistificar? Haces algo misterioso Final Freud Se da cuenta De que aún le quedan Cosas por aprender De ese mundo Pensativo Creo que esa mierda es ¿No? Está más tranquilo Está más tranquilo Listo Bien Enciende oro Dale 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 ¿Qué? ¿Uno más? Wow Debo Primero Fog Está jodido Esta parte Ahí viene Un ataque En conjunto Y estoy en nivel 1 O sea La mierda ¿Qué es eso? Wow ¿Cómo sobreviví Eso? No lo sé ¿Qué? No tengo suficiente dinero Para comprar más Más vida Así que Tengo que tratar de Ahí viene Sí Sí La ruta pacifista Es más difícil Delay Delay Solo queda uno Solo queda uno Eso sí es un hecho Es más difícil Porque te quedas En nivel En level 1 La otra ruta La genocida Debe ser un poco Más sencillo Porque solamente Matar a todos Estos pendejos Y subes de nivel ¿Qué va? Ya está Ya está Qué verga Qué verga Qué verga Qué verga Qué verga Qué verga Uff Ya Piedad Listo Uff Estuvo difícil Pero me dieron muchísimo Muchísimo oro ¿Qué? Qué camino Joder Este Final Froggit Era Eh Listificar Mario Mario Qué suerte Ah 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 Ahí Vienen otra vez Qué difícil Que está Es que no No subes de level Está jodido En ese aspecto Uno menos Uno menos Uno menos Qué suerte Actuar Rezar A la mierda Me quitó muchísimo Ahí Ya Solo queda uno Solo queda uno No meterse Meterse Desafiar Uff Puta mare Y son muchas opciones A ver Te enfrentas a Osas desafiarme Puta Lo calenté Lo calenté Qué pendejo Que soy Lo calenté Meterse Me dicen Cómo te atreves Peor Todavía Puta Este pendejo Ya Por fin Alguien lo pilla Ya está Vaya 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 O sea Me lanzaron Me lanzaron Todo Todo No sé Cómo sobreviví a eso Sinceramente Hay que tomar Todo el oro Que pueda Porque lo que se viene Lo que se viene Va a ser Muy Muy grande Creo que por acá Ya estuve Bien 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 Otra Glambom Burguesa Ahora sí Al este Este es el fin Si no me equivoco Creo que es por acá Ya tengo dos disparos De que termine el juego Hoy creo que lo puedo terminar Sinceramente A ver Si son disparos Ahí está Uno Dos Eso es Juan Por acá Ya estuve Creo que ahí está Todo Creo que ahí está Todo Por acá Ya vine Se acuerdan Se acuerdan Ya ya Por acá Por acá Es un nuevo Es un nuevo Métete conmigo ¿Qué? Joder Está tomando tiempo Está tomando Está tomando tiempo Está tomando tiempo Está tomando tiempo Está tomando tiempo Todavía 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 No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué Métete? Que no funciona Como los otros Que es Copy-paste Joder 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 Ya está Por fin Por fin Por fin Vamos Vamos Senta poco Senta poco Senta poco Senta poco Senta poco